muy bien vamos a continuar con la semana número 8 lo que es este geometría voy a subir la presentación bien esta semana nos toca desarrollar la semana 8 que es este geometría para el tema de este geometría vamos a hablar sobre el mol qué cosa es el mol el mol es una magnitud cuya unidad diré el mol es una unidad es un símbolo cuya magnitud se llama cantidad de sustancia ya entonces la magnitud es la cantidad de sustancia su unidad es el mol y su símbolo es él es el mol bueno bien tenemos por acá semana número 8 este geometría este geometría parte de la química que se ocupa de describir las relaciones cuantitativas o sea ahora vamos a ver la parte cuantitativa cuantitativa o sea cuando dice cuantitativa hablamos pues de 10 gramos 20 gramos 30 gramos no una mol dos moles tres moles entre elementos y compuestos no es la relación entre elementos y compuestos cuando experimentan cambios químicos o sea en una reacción química va a haber cambios por ejemplo acá tenemos el óxido de nitrógeno más el oxígeno va a formar dióxido de nitrógeno entonces estos reactantes se van a transformar en productos ahora lo que me interesa es las relaciones cuantitativas en qué relación cuantitativa está el óxido de nitrógeno con el oxígeno por ejemplo en qué proporción deben reaccionar para producir dióxido de nitrógeno y en qué relación está el óxido de nitrógeno con el dióxido de nitrógeno en qué proporción magnitudes y unidades básicas del sistema internacional la magnitud longitud su unidad es el metro símbolo en la magnitud masa su unidad es el kilogramo su símbolo es kg la magnitud tiempo su unidad de segundo su símbolo es s la magnitud intensidad de corriente eléctrica su unidad es amper su símbolo es a mayúscula la magnitud temperatura termodinámica su unidad es kelvin su símbolo es K mayúscula la magnitud cantidad de sustancia hoy día vamos a desarrollar esto cantidad de sustancia que cosa es la cantidad de sustancia una magnitud su unidad cuál es su unidad su unidad es el mol cuál es su símbolo su símbolo es él es el mol entonces qué cosa es el mol es un símbolo es una unidad que pertenece a la magnitud cantidad de sus sustancias ya entonces recuerda que es el mol una unidad que cosa es el mol una unidad que cosa es el mol un símbolo que pertenece a la magnitud cantidad de sustancia entonces acá tenemos una definición dice medición de la cantidad de sustancia el mol es unidad de medida de cantidad de sustancia acá está cantidad de sustancia nuestra magnitud y equivale aproximadamente no es una aproximación a seis por diez a la veintitrés partículas estas pueden ser átomos podemos hablar de átomos moléculas unidades fórmulas guiones electrones etcétera no eso es entonces el mol es una unidad de medida de la cantidad de sustancia y equivale aproximadamente a seis por diez a la veintitrés partículas estas pueden ser átomos moléculas unidades fórmulas guiones o electrones n a es conocido como el número de abogado y equivale a seis por diez a la veintitrés bueno en algunos problemas quizás el número de abogado n a n lo vas a encontrar como seis coma cero dos seis coma cero dos ya por diez elevado a la veintitrés por diez elevado a la veintitrés entonces este es el número de abo abogado abogado entonces el número de abogado es seis coma cero dos por diez a la veintitrés en forma aproximada para trabajar fácilmente no se aproxima a seis coma cero dos a seis coma cero por diez la vida pero también podrías encontrar seis coma cero dos por diez a la veintitrés ya ese es el número de abogado medición de la cantidad de sustancia tenemos acá una mol de agua una mol de agua equivale porque el mol equivale al número de abogado que seis por diez a la veintitrés moléculas de agua profesor acá hice una mol de agua claro yo sé que el agua es una molécula entonces pongo acá para la palabra molécula ya la palabra molécula entonces equivale a seis por diez a la veintitrés moléculas de agua una mol de átomos de oxígeno ahora cómo salió esto de acá lo que pasa es que el agua en su fórmula podemos observar que acá hay un átomo de oxígeno a la fórmula me está diciendo que el agua tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno estos numeritos aquí abajo me indica la cantidad de átomos un átomo de oxígeno dos átomos de hidrógeno entonces yo multiplico una mol por uno sería una mol de átomos de oxígeno y una mol por dos me daría dos moles de átomos de hidrógeno entonces qué es lo que he hecho es lo que he hecho es multiplicar una mol por dos no lo he multiplicado por el dos y luego una mol multiplicado por por uno esta mol afecta dos y estaría hablando de los átomos de hidrógeno una mol por dos sería dos moles de átomos de hidrógeno y una mol por uno sería una mol de átomos de oxígeno eso es lo que significa así lo he calculado entonces una mol de átomos de oxígeno acá estaría una mol de átomos de oxígeno una mol de átomos de oxígeno y eso lo calculé multiplicando el mol por uno pero una mol no es otra cosa que 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno sería equivalente a 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno una mol por dos serían dos moles de átomos de hidrógeno ahora como son dos recuerda que una mol es 6 6 por 12 es 12 12 por 10 a la 23 en notación científica 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno entonces acá sería 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno entonces acá lo que hay que aclarar es que si nosotros tenemos 6 por 10 a la 23 que es el número de abogado y después si yo tengo 2 por 6 por 10 a la 23 entonces 2 por 6 cuánto es 2 por 6 no es otra cosa que 12 por 10 elevado a la 23 pero este 12 en notación científica sería igual a 1,2 por 10 elevado a la 24 ya 1,2 por 10 elevado a la 24 ¿qué ha sucedido? como son dos moles, dos moles el 2 afecta al número de abogados y sería 2 por 6 y 2 por 6 es 12 por 10 a la 23 pero este 12 en notación científica sería 1,2 por 10 a la 24 ¿ya? así es bien, pasamos a la siguiente 1 mol de cloruro de calcio tenemos acá el caso ahora del cloruro de calcio ¿qué tenemos acá en el cloruro de calcio? el calcio es un metal ¿no? el calcio es un metal ¿no? el calcio ¿qué cosa es? un metal que se une al cloro que es un no metal entonces ¿qué va a suceder? que cuando el metal se une al no metal el tipo de enlace químico que hay acá el enlace entre el calcio y el cloro es un enlace iónico entonces yo diría que acá el enlace químico es un enlace iónico ¿ya? es un enlace iónico entonces como el calcio y el cloro tienen un enlace iónico como el calcio y el cloro tienen un enlace iónico entonces yo voy a hablar de UF de unidades fórmula es por eso que acá aparece el UF entonces UF significa unidades fórmula ¿y cuándo utilizo este término UF? cuando tengo un enlace iónico y formo un compuesto iónico entonces acá dice una mol de cloruro de calcio significa que tenemos 6,0 por 10 a la 23 unidades fórmulas de cloruro de calcio ¿ya? así es acá también se cumple que el calcio acá hay un átomo de calcio entonces uno por uno, uno entonces, pero el calcio el calcio está en forma de cation y el cloro está en forma de anión entonces acá lo que yo tengo es un cation un cation y un anión ahí está, cation, anión y los dos que son los dos son iones los dos son iones entonces acá lo que tenemos es que tenemos a los iones en este caso un cation de carga positiva y un anión de carga negativa entonces aquí el calcio es nuestro cation y el cloro sería nuestro anión así mismo ahí está pero eso ¿cómo te das cuenta? porque tenías que reconocer el tipo de enlace químico y el tipo de enlace químico que está acá es un enlace iónico ¿por qué? porque tienes el calcio que es un metal y el cloro que es un no metal muy bien seguimos como el calcio es el cation ¿no? es un ion yo diré uno por uno, uno una mol de iones calcio y el cloro son dos uno por dos es dos dos moles de iones cloruro ahora una mol de iones calcio no es otra cosa que es de 6,0 por 10 a la 23 iones calcio y en el caso del cloruro sería uno por dos dos moles de iones cloruro pero dos por seis sería doce en notación científica 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro si sumamos una mol de iones calcio y dos moles de iones cloruro en total tenemos tres moles de iones totales en el caso de iones tendríamos 6 y 1,2 pero esto sería 0,6 por 10 a la 24 más 1,2 por 10 a la 24 sería 1,8 por 10 a la 24 iones totales esto está bien ya sería 1,8 sería 1,2 más 0,6 1,8 y esa sería la cantidad de iones totales que existen en esta mol de cloruro de calcio buenos días Iván, buenos días buenos días yo, Elitza, Rodrigo, Katherine, Lisbeth bueno seguimos ya, entonces acá tenemos la interpretación entonces es importante lo que hemos aprendido en enlace químico saber diferenciar si el enlace es covalente o si el enlace es iónico acá lo estamos usando, acá lo estamos aplicando ya bien, seguimos el calcio es un catión con carga más 1 y el cloro es un anión con carga menos 1 es carga eléctrica el calcio tiene carga más 2 y el cloro tiene carga menos 1 este 2 de acá indica la carga calcio más 2 ¿se acuerdan no? cuando hicimos este enlace químico hablamos pues del estado de oxidación o número de oxidación, esta es la carga eléctrica y acá también menos 1 ¿entendió Rodrigo? ¿si? ya recordaron ajá son iones catión, anión calcio más 2, catión divalente cloro menos 1, anión monovalente medición de la masa de partícula tenemos acá unidad de masa atómica el UMA el UMA también lo puedes representar con la letra U nada más sería la unidad de masa atómica si ves la U simplemente es la unidad de masa atómica una UMA se define exactamente como la doceava parte de la masa de un átomo de carbono doce o sea de los isótopos del carbono se escoge al carbono 6-12 y se lo divide en doce partes iguales una de esas partes es la UMA y es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos entonces acá nos hacen referencia que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos entonces eso sería una UMA una UMA en gramos sería esto acá han puesto un ejemplo han puesto una balanza han puesto al átomo de carbono doce y que han hecho con su masa de él la masa del carbono doce lo han dividido en doce partes iguales donde una de esas partecitas viene a ser la unidad nuestro patrón nuestro sistema de referencia ya entonces el carbono doce tiene una masa y que han hecho con esa masa lo han dividido en doce partes iguales y una de esas partecitas viene a ser el UMA en gramos equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos seguimos peso atómico o masa atómica PA es el promedio ponderado de las masas de los isótopos de un elemento en función a su abundancia en la naturaleza por ejemplo el peso atómico del hidrógeno es una UMA el peso atómico del calcio es 40 UMA el peso atómico del oxígeno es 16 UMA el peso atómico de un átomo la masa o el peso de un átomo pero yo no tengo una balanza que me pese un átomo entonces que es lo que hago bueno lo que yo voy a hacer va a ser que yo tengo una mol ¿no? de átomos de calcio y una mol de átomos de calcio equivale a una masa de 40 de 40 gramos pero para tener esta masa de 40 gramos he necesitado que una mol de calcio es decir reunir 6 ¿no? coma 02 por 10 a la 23 a la 23 átomos de calcio todos ellos reunidos tienen una masa de 40 gramos es decir el peso atómico del calcio es 40 UMA unidad de masa atómica pero pesar un átomo de calcio no tengo una balanza para pesar esto entonces ¿qué es lo que hago? una cantidad de 6,02 por 10 al 23 átomos de calcio y todos ellos reunidos tienen una masa de 40 gramos y eso para mí es una mol de calcio he establecido una relación una mol de calcio son 40 gramos pero ¿cuántos átomos he necesitado reunir y poner en mi balanza para que den esta masa? la cantidad de 6,02 por 10 al 23 átomos de calcio todos ellos reunidos me dan esta masa ¿ya? eso es lo que significa ¿no? o sea llevado ya a gramos que es lo que me interesa vamos siguiente diapositiva peso fórmula es la suma de los pesos atómicos de los elementos que participan en la fórmula tomados tantas veces como se indica en ella por ejemplo el peso fórmula del hidróxido de calcio es el calcio acá hay un átomo de calcio recorremos que acá hay un 1 sobreentendido entonces sería un átomo de calcio sería una vez el peso atómico del calcio este 2 afecta a lo que está dentro del paréntesis dentro del paréntesis del oxígeno sería 2 por 1,2 dos veces el peso atómico del oxígeno para el hidrógeno 2 por 1,2 dos veces el peso atómico del hidrógeno entonces el calcio pesa 40 el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1 sería 40 más como son dos oxígenos sería 2 por 16 y el hidrógeno 2 por 1 es 2 la suma me da 74 entonces una unidad fórmula de hidróxido de calcio pesa 74 humas pero yo no quiero una unidad fórmula yo quiero una mol entonces yo diré una mol una mol de hidróxido de calcio hidróxido de calcio una mol de hidróxido de calcio ¿cuánto va a pesar? si yo tengo una mol eso pesaría 74 gramos de hidróxido de calcio ¿y cuántas unidades fórmulas he necesitado? he necesitado 6,02 por 10 a la 23 10 a la 23 unidades fórmulas de hidróxido de calcio ahí está listo entonces una unidad fórmula de hidróxido de calcio sería 74 humas unidades de masa atómica pero yo no necesito humas porque no tengo balanza para pesar una unidad fórmula del hidróxido de calcio entonces ¿cuánto necesito? una mol de hidróxido de calcio y con esa mol tengo 74 gramos o sea esta huma lo cambio por gramos pero para hacer eso ¿cuántas unidades fórmulas he necesitado reunir? 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas de hidróxido de calcio todas ellas reunidas tendrán esta masa de 74 gramos ¿ya? bien, seguimos masa molar es la masa en gramos de un mol de sustancia es numéricamente igual a la masa de la fórmula expresada en gramos entonces un mol es igual a la masa fórmula en gramos 6,02 por 10 a la 23 átomos iones, moléculas de unidades fórmulas por ejemplo una mol de carbono son 12 gramos de carbono una mol de hidrógeno recuerda que el hidrógeno es una molécula sería 1 por 2,2 sería 2 gramos de hidrógeno una mol de cloruro de magnesio sería 95 gramos de cloruro de magnesio acá lo que necesitaríamos saber es cuánto pesa el magnesio bueno, el magnesio pesa 24 más el cloro que es 35,5 multiplicado por 2 ¿todo esto cuánto será? ¿a qué es igual? ¿a qué es igual, no? el magnesio sería 24 que es el magnesio su peso atómico más el cloro que es 35,5 multiplicado por 2 todo eso me da 95 95 de ahí salió el 95 el 95 sale de calcular el peso de esta fórmula el magnesio su peso atómico es 24 el cloro su peso atómico es 35,5 multiplicado por 2 y sumado con 24 me da 95 significa que una mol de cloruro de magnesio son 95 gramos de cloruro de magnesio ¿ya? ¿se entendió? a ver yo les pido uno acá por ejemplo quiero saber cuál es el peso de esta fórmula H O 2 ahí está ¿quién me puede decir cuánto pesa el agua? ¿cuál es el peso? ¿cuál es el peso? ¿cuál es el peso? claro, 18 sería para el gráguacos ¿no? 18 ah, ponen H2 subíndice 2 porque es estamos hablando de moléculas de hidrógeno entonces la molécula pesa 2 gramos son 2 gramos de moléculas de hidrógeno ¿ya? si hubieran hablado del átomo acá hubieran puesto H simplemente entonces eh yo hubiera puesto así mira una mol de H si pongo H simplemente significa que estoy hablando de una mol de átomos de hidrógeno entonces una mol de átomos de hidrógeno equivale a cuánto? a uno por uno sería un gramo ¿no? un gramo de hidrógeno ahí está un gramo de hidrógeno un gramo de hidrógeno de H ¿qué significa acá? ¿cómo se lee? se dice un gramo de átomos de hidrógeno acá dice una mol de átomos de hidrógeno equivale a un gramo de átomos de hidrógeno en cambio si yo digo una mol de moléculas ¿no? para decir moléculas esto sería subíndice 2 entonces acá esto sería equivalente 2 por 1 sería 2 y sería 2 gramos de moléculas de hidrógeno de moléculas de hidrógeno entonces cuando tú pones H simplemente estás haciendo referencia a los átomos si pones H2 estás haciendo referencia a la molécula entonces esta parte es importante generalmente no lo colocan muchos problemas dicen simplemente una mol una mol de hidrógeno y si te dicen una mol de hidrógeno la pregunta es están hablando de los átomos o de las moléculas entonces como la naturaleza el hidrógeno está en forma molecular asumen suponen ¿no? que es de la molécula entonces debes entender que es de la molécula pero colocar una mol de hidrógeno lo recomendable es colocar acá H si queremos hablar del átomo o H2 si queremos hablar de la molécula eso sería más claro, más preciso en cambio esto de acá tú tienes que asumir que es la molécula tienes que asumir que es la molécula que es la forma como se encuentra en el aire en forma natural ya como enlazado H2 entonces una mol de hidrógeno este decir solamente la palabra hidrógeno deja nos deja dudando ¿no? de que estamos hablando de los átomos o de las moléculas entonces en cambio otra forma correcta sería decir una mol de átomos de hidrógeno de hidrógeno hidro de hidrógeno de hidrógeno esto sería algo más preciso en palabras sería decir una mol de átomos de hidrógeno y sabemos que estamos hablando del H o una mol de moléculas de hidrógeno que estamos haciendo referencia en forma abreviada se escribe así una mol de H o una mol de H2 entonces con relación a la masa significa una mol de átomos de hidrógeno sería un gramo de átomos de hidrógeno y una mol de moléculas de hidrógeno sería dos gramos de moléculas de hidrógeno entonces esto significa dos gramos de moléculas de hidrógeno porque estamos hablando de las moléculas ¿se entendió? Lisbeth entonces si en caso no te den la fórmula o sea no te indiquen si es átomo molécula tú debes asumir que es la molécula que es la forma más estable de esta estructura de forma molécula lo correcto sería colocar esta simbología H si quieres hablar del átomo o H2 si quieres hablar de la molécula bien seguimos medición de la masa de partículas tenemos acá una mol de carbono son 12 gramos de carbono que equivale a 6 por 10 a 23 átomos de carbono y una mol de moléculas de hidrógeno que serían dos gramos de hidrógeno dos gramos de hidrógeno ¿no? que equivale a 6 por 10 a 23 moléculas de hidrógeno ¿no? estos dos átomos unidos por enlace covalente son moléculas y si queremos hablar del átomo sería 1 por 2 2 y 2 por 6 sería 12 en notación científica 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno o sea que ya estamos hablando de los átomos de hidrógeno 1 mol de unidades fórmulas de cloruro de magnesio sería 95 gramos de cloruro de magnesio eso sería 6 por 10 a 23 unidades fórmulas de dicloruro de magnesio ahora acá hay un átomo de magnesio 1 por 6 sería 6 por 10 a 23 iones magnesio este es el cation divalente y para el cloro el ion cloruro habrían 2 iones cloruro sería 6 por 2, 12 en notación científica 1,2 por 10 a la 24 iones cloruro ¿no? ahí está ya lo está afectando no lo está afectando seguimos cantidad de moles el número de moles de una cantidad de sustancias el número de moles se calcula como la masa en gramos la masa en gramos sobre la masa molar que está en gramos sobre mol y se cancela acá gramos con gramos se va a cancelar y te queda mol el número de moles también lo puedes calcular como el número de partículas sobre el número de abogado esta división también te da el número de moles ya acá te da un ejercicio y dice ¿cuántas moles hay en 400 gramos de carbonato de calcio? entonces te piden usar la fórmula entonces el número de moles n sería igual al dato la masa que son los 400 gramos 400 gramos de carbonato de calcio dividido entre su peso fórmula entonces acá lo que nos falta sería el peso de esta fórmula peso de la fórmula de carbono de calcio el calcio según dato es 40 más el carbono que es 2 más el oxígeno que es 16 multiplicado por 3 todo eso ¿cuánto me va a dar? ¿no? entonces el calcio peso atómico 40 o su masa molar del calcio es 40 del carbono su masa molar es 2 y del oxígeno 16 por 3 todo eso nos debe dar un valor ¿cuánto será? 40 más 12 más 16 por 3 100 todo eso nos da 100 100 100 entonces lo que nos sale acá el peso de esta fórmula nos da 100 entonces su masa molar sería acá ¿no? su masa molar sería 100 gramos ¿no? por mol 100 gramos por mol dividimos y el número de moles N sería igual a 100 entre diría 400 entre 100 que sería 4 4 moles ¿no? de carbonato de calcio de carbonato de calcio de carbonato de calcio es acá está listo eso sería tenemos 4 moles de carbonato de calcio entonces ¿cómo se calcula el número de moles? dividiendo la masa que te dan de dato 400 gramos de una muestra de carbonato de calcio entre la masa molar esa división te da el número de moles esa división te da el número de moles seguimos tenemos acá nuestra primera pregunta de clase que nos dice el concepto de mol permite cuantificar la cantidad de átomos iones, moléculas, entre otras unidades estructurales que están presentes en una muestra al respecto indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones dato la masa atómica relativa del nitrógeno es 14 del hidrógeno es 1 1 un mol de átomos de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos y contiene 6 por 10 a 23 átomos 2 en 2 moles de moléculas de nitrógeno hay 2,4 por 10 a 24 átomos de nitrógeno 3 un mol de amoníaco contiene 6 por 10 a 23 moléculas y su masa es 17 gramos 4 en 2 moles de cloruro de amonio hay 1,2 por 10 a 24 unidades fórmula cuál sería la respuesta vamos a hacer una pequeña encuesta para ver cómo estamos ABCD qué marcarías y y y y y y y y y Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a publicar los resultados para ver cómo estamos. A ver, han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. Bien, vamos a resolver el problema. Acá dice un mol de átomos de nitrógeno. Entonces acá están hablando del nitrógeno, ya del nitrógeno, N, ya del nitrógeno, N. Dice un mol de átomos, nos dicen que son los átomos, tiene una masa, pero como hablan del átomo, acá me han dicho átomo, átomo, un mol de átomos de nitrógeno, solo hablamos del N nada más. Del N. Entonces dice, pero el N, el nitrógeno, tiene una masa de 14, su peso atómico es 14. Quiere decir que tiene una masa de cuánto? De 14 gramos. 14 gramos, era, joder. 14 gramos. Entonces, una mol de átomos de nitrógeno, y los átomos es N simplemente, tiene una masa de 14 gramos. Y contiene 6 por 10 a 23 átomos. Es, bueno, esta parte sí está bien, pero lo que está mal es decir que tiene 28 gramos. No hay 28 gramos. En una mol de átomos de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos. Ya, eso es falso. Sería 14 gramos nada más. Entonces la primera alternativa es falsa. Ya, la primera es falsa. En la número 2, dice, en 2 moles de moléculas de nitrógeno. Ah, mira, ahora están hablando pues de las moléculas de nitrógeno. ¿Y cómo es una molécula de nitrógeno? Ah, la molécula de nitrógeno es, la molécula de nitrógeno es N, N, con un subíndice 2. Esta es la molécula N2. N simplemente es el átomo y N2 es la molécula. Y ahora está haciendo referencia a las moléculas. El nitrógeno como molécula es N2. N2. Dice, se tiene 2 moles de moléculas de nitrógeno. 2 moles. Entonces acá ponemos 2 moles. ¿De qué cosa? De moléculas de nitrógeno. Entonces acá sería N, 2 moles de moléculas de nitrógeno. Entonces acá dice, en 2 moles de moléculas de nitrógeno, hay 2,4 por 10 a 24 átomos de nitrógeno. Ahora, lo que me están pidiendo son los átomos. Átomos. Entonces tú razonas acá y dices, esta molécula, esta molécula está formada por 2 átomos. Entonces multiplico 2 por 2 y 2 por 2 sería 4. Entonces yo diría que acá hay 4 moles, 4 moles de átomos de nitrógeno. Entonces esto significa 2 moles de moléculas de nitrógeno. Pero una molécula está formada por 2 átomos. Multiplico 2 por 2. 2 por 2 me da 4. Entonces tendría ahora 4 moles de átomos de nitrógeno. Porque he colocado solo la N solita. Entonces estos son los átomos. Ahora, me está pidiendo la cantidad de átomos. Entonces sería 4 multiplicado por 6 por 10 elevado a la 23. A la 23. 4 por 6 ¿cuánto me da? 24. 24 por 10 elevado. 6 por 4, 24 por 10 elevado a la 23. En notación científica. Ah, sería 2,4. Acá sería 2,4 por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Átomos de nitrógeno. Átomos de nitrógeno. Ahora sí, mira. Entonces 2 moles de nitrógeno, de moléculas de nitrógeno, tiene 4 moles de átomos de nitrógeno. Y sería 4 por 6, 24. Pero este 24 hay que hacer correr la coma decimal un espacio. Sería 2,4 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Y acá han puesto, en 2 moles de moléculas de nitrógeno, hay 2,4 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Sí. Sí, sí. Y esto va a ser... Esta segunda va a ser... Verdadera. ¿No? La segunda es verdadera. Ahí. La segunda es verdadera. Ya va a ser verdadera. Tres. Un mol de amoníaco, ahí está el amoníaco, su fórmula, contiene 6 por 10 a 23 moléculas. Ajá. Bueno, el NH3, el nitrógeno y el hidrógeno, viene a ser no metales. ¿Te acuerdas, no? Son no metales. No metales. ¿Quiénes serán los no metales? El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el flúor. Luego teníamos acá al fósforo, al azufre, al selenio, al cloro. Son no metales. Entonces, tenemos nitrógeno, oxígeno, azufre. Ah. Azufre, selenio. Bueno, el selenio está debajo del... El selenio está debajo del azufre. Fluor cloro. Y acá va el bromo. ¿No? El bromo. Y finalmente el yodo. ¿No? El yodo. Entonces, ellos son no metales. Ahí tenemos a los no metales. El hidrógeno es uno metal, el carbono es uno metal, el nitrógeno es uno metal, el oxígeno es uno metal, el flúor es uno metal. El fósforo es uno metal, el azufre es uno metal, el selenio es uno metal, el cloro es uno metal, el bromo es uno metal y el yodo es uno metal. Si no metales se unen, lo que se forma es un enlace covalente. Enlace covalente. Entonces, acá tenemos al amoníaco, que es el nitrógeno N. Acá está, el nitrógeno N. Y el hidrógeno H. Entonces, ellos dos, cuando se unen, forman enlace covalente. Y si forman enlace covalente, sería una molécula. Dice, un mol de amoníaco contiene 6 por 10 a 23 moléculas. Bueno, moléculas sí es correcto decir, porque sí están formando moléculas. ¿Ya? Entonces sería, una mol es 6 por 10 a 23, está bien. Y su masa es 17 gramos. Ah, para saber su masa habría que sumar. El nitrógeno, ¿cuánto pesa el nitrógeno? El nitrógeno sería 14, ¿no? 14. El nitrógeno es 1, y son 3, sería más 1 por 3. Y todo eso me va a dar, ¿cuánto? 14 más 3 sería 17. 17, ¿no? 14 el nitrógeno, el nitrógeno pesa 1, su peso atómico es 1, 1 por 3 es 3. 14 más 3, 17. Entonces una mol sería 17 gramos, ¿correcto? Está bien, también es verdad, verdadero. En una mol de amoníaco contiene 6 por 10 a 23 moléculas y su masa es 17 gramos. Sí, es correcto también. En dos moles de cloruro de amonio hay 1,2 por 10 a 24 unidades forma. Claro, acá tú podrías decir, profesor, el nitrógeno es no metal, el hidrógeno no metal, el cloro no metal, entonces esta es molécula. No. El cloruro de amonio se forma de la reacción química del amoníaco, el amoníaco más el cloruro de hidrógeno. Entonces, cuando yo tengo amoníaco más cloruro de hidrógeno, la reacción química de ellos dos me va a dar el cloruro de amonio. ¿Cómo es eso? Así mismo. El amoníaco es el NH3. Este amoníaco va a reaccionar químicamente con el cloruro de hidrógeno, que vendría a ser el HCl. Entonces la reacción química de ellos dos me da el cloruro de amoníaco. Entonces acá me da el NH4 y cloruro. Lo que sucede es que este NH4 viene a ser un catión. Y el cloro viene a ser un año. Entonces acá tenemos al cloro, que es un anión, y al ión amonio, que es un catión. Ahí está. Entonces tenemos al cloro como anión y al amonio, el ión amonio, claro, el ión amonio como catión. Se ha formado el cloruro de amonio. Y lo que hay acá es un enlace iónico. Y si el enlace químico es un enlace iónico, hablamos pues de unidad fórmula. Se habla de unidad fórmula. Profesor, ¿cómo ocurrió esto? Ah, esto ocurrió debido a que el nitrógeno N, N, está unido a tres hidrógenos. Uno, dos y tres. Y forma enlace químico. Él está formando enlace químico. Entonces acá el enlace químico es NH, NH y NH. Y el nitrógeno acá tiene un par libre de electrones. Es decir, tiene un orbital lleno con dos electrones. Así de esta forma. Y cuando él reacciona con el cloruro de hidrógeno, este cloruro de hidrógeno rompe el enlace químico. Acá va a haber un rompimiento del enlace. Y vamos a tener al hidrógeno H separado del cloro. Se ha roto el enlace entre el hidrógeno y el cloro. De esta forma, de esta forma tenemos al hidrógeno con carga positiva, más uno. Y al cloro con carga negativa, menos uno. Y el hidrógeno va a tener aquí un orbital vacío. Ya va a tener un orbital vacío. Entonces este orbital del ácido, este hidrógeno que es el ácido, tiene su orbital vacío. Entonces este nitrógeno se va a enlazar. Va a hacer un enlace químico entre el nitrógeno y el hidrógeno. Y estos dos electrones sirven para formar el enlace químico. Se formaría un enlace dativo o coordinado. Donde el nitrógeno pone los dos electrones y este ácido no pone nada. Entonces acá se formaría el guión amonio. Y el guión cloruro quedaría acá. Se formaría el cloruro de amonio. Lo cual sería esto de acá, un compuesto iónico. Y como este es un compuesto iónico, se habla pues de la unidad fórmula. Entonces sí es correcto decir aquí unidad fórmula. La unidad fórmula. ¿Por qué? Porque esto de acá es un compuesto iónico. El enlace químico que los une es un enlace iónico. Entonces dice acá, en dos moles de cloruro de amonio, hay 1,2 por 10 a 24 unidades fórmula. Claro, porque 2 por 6 sería 12 y anotación científica sería 1,2 por 10 a la 24. Esto sería verdadero también. Esto sería verdadero. La verdadera. Si es verdad. Entonces la respuesta era falso, verdadero, verdadero, verdadero. La de de dado. La de de dado. ¿Se entendió? Sí, ¿se entendió, jóvenes? Todo claro. Claro. Acá la pregunta de Lisbeth es, claro, acá lo que nos preguntamos es, ¿cómo es toda esta estructura? Toda esta estructura tiene un catión, un catión que es el ión amonio, y tiene un anión que es el ión cloruro. Entonces la fuerza de atracción es una fuerza de atracción eléctrica entre un catión y un anión. Esto es un enlace iónico. Si analizamos al ión amonio, el ión amonio tiene enlaces covalentes dentro de su estructura, pero él es el catión. Entonces nuestro catión está formado por enlaces covalentes. Y el anión, bueno, el anión no, solamente el catión. Entonces este es un ión poliatómico. Este es un ión poliatómico que para nosotros es nuestro catión. Y toda la estructura, toda la estructura tiene enlace iónico. El que se manifiesta acá en las propiedades es el enlace iónico entre este catión y este anión. Claro, esta es una excepción, pues no, acá hay no metal con no metal. Entonces cuando tú observas acá el cloruro de amonio y tú vas con las reglitas metal, no metal, no metal, no metal, entonces acá te puedes confundir porque esta es una excepción a la regla del no metal, no metal. Porque acá el ión amonio es el catión y el ión cloruro es el anión. Entonces acá hay un enlace iónico entre ellos dos. Entonces sale de la reglita que te habías aprendido no metal, no metal. Es una excepción de la regla. ¿Se entendió, Lisbeth? Sí, ya estamos fuera de la regla. O sea, este es un caso que no se considera en la regla. Sale de la regla, pues, ¿no? ¿Por qué es verdadero el enunciado 4? Ah, el enunciado 4 dice acá, en dos moles. Entonces, al decirnos que son dos moles, acá, al decirnos que son dos moles, dos, pues, ¿no? Dos moles. Entonces tú te preguntas, en dos moles, pero una mol, ¿qué cosa es? 6 por 10 a la 23. Y dos moles, ¿qué sería? 12 por 10 a la 23. Pero 12 por 10 a la 23 en notación científica es 1,2 por 10 a la 24. Unidades fórmula. Entonces, si tuvieran puesto acá moléculas, era falso. Como te ponen unidades fórmula, sería verdadero. ¿Se entendió? ¿Yo el itza? Claro, pues. Ajá, ya sé dónde está la duda. Entonces, acá tenemos, una mol es equivalente a 6 por 10 elevado a la 23. Como tenemos dos moles, el problema dice dos moles. Dos moles, ¿qué cosa es? Es 2 por 6 por 10 elevado a la 23. Pero este 2 por 6 no es otra cosa que 12. 12 por 10 elevado a la 23. Y acá debemos recordar que la coma decimal está aquí, ¿no? Ahí está la coma decimal. ¿Y qué voy a hacer con esta coma decimal? Correr un espacio hacia la izquierda. Y cuando eso suceda, cuando la coma decimal corre un espacio a la izquierda, sería 1,2 por 10. Y ahora el exponente ya no va a ser 23, ahora el exponente va a ser 24. Entonces sería 1,2 por 10 a la 24. ¿Por qué? Porque la coma decimal se ha desplazado un espacio hacia la izquierda. Ahora dice unidad fórmula es igual que átomos. Bueno, unidad fórmula lo voy a usar cuando tengo un compuesto iónico. Cuando tengo un compuesto iónico, utilizo unidad fórmula. Ya, para los compuestos iónicos, porque el enlace químico, el enlace químico es un enlace iónico. Un cation y un anión. La unión son de iones. Cuando la estructura es una molécula, voy a decir molécula. Entonces me sirve para diferenciar moléculas, moléculas de, que tienen enlace covalente, se unen por enlace covalente, de estructuras que tienen enlace iónico. Bueno, para eso, unidad fórmula, o sea, unidad fórmula es genérico. Es un término más genérico, general, que me ayuda a diferenciar a los enlaces iónicos de los enlaces covalentes. De estructuras que tienen enlace iónico, de estructuras que tienen enlace covalente. Pero unidad fórmula es un término genérico. Y lo estoy usando para la diferenciación, para diferenciar. ¿Se entendió yo, Elitza? Sí, ¿se entendió? Más o menos. Bueno, la idea es que me entiendas lo mejor, ¿no? Que se aclaren las cosas. Entonces el término unidad fórmula es genérico. Me está ayudando a mí a diferenciar de moléculas. Porque si yo digo que esto es molécula, esto sería falso. Esto no es una molécula. Porque las moléculas están formadas por enlace covalente. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Pregunta 2. Dice, el agua es uno de los compuestos más abundantes en nuestro planeta. Y es considerado el solvente universal. Con respecto a 1,8 litros de agua, seleccione las alternativas incorrectas. Dato, la densidad del agua es igual a un gramo sobre mililitro. Entonces acá me están dando de dato la densidad. Entonces acá tenemos de dato, ¿qué cosa? La densidad, ¿no? La densidad. Y esta densidad me dice que un gramo, ¿no? Un gramo de agua. Un gramo de agua. Un gramo de agua. Va a ser directamente proporcional a un mililitro de agua. Ya, a un mililitro de agua. Entonces acá hay una relación directamente proporcional entre un gramo de agua y un mililitro de agua. Entonces esta división es la densidad. Entonces me estoy diciendo, por cada gramo de agua hay un mililitro de agua, ¿no? Entonces esa es la relación, una relación directamente proporcional. Acá dice, primera pregunta. Está formado por 1 por 10 al cuadrado moles de moléculas de agua. 2, contiene 6 por 10 al 24 moléculas de agua. Y 3, presenta 1 por 10 al 1 gramos de hidrógeno. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Me pide primero las moles. Entonces el número de moles. Entonces yo recuerdo la fórmula. N, el número de moles. ¿A qué era igual? El número de moles sería igual a la masa, ¿no? Dato. La masa de la sustancia. La masa de la sustancia expresado en gramos. Sobre su masa molar, ¿no? Sobre su masa molar. M rayita, ¿no? Ahí está, la masa molar. Listo. Entonces, el número de moles. La masa en gramos de la sustancia sobre su masa molar, ¿no? La masa molar. Y la masa molar, ya sabes que sus unidades son gramos sobre molos, ¿no? Gramos sobre molos. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir la masa que me dan de dato. Acá está, este es el dato. El dato me dicen que tenemos 1,8 litros de agua. Este volumen que está en litros hay que transformarlo en masa y dividirlo entre su masa molar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, factores de conversión. Acá yo diría 1,8 litros multiplicado por un factor de conversión. ¿Ya? Ese factor de conversión, ¿cuál es? Ah, un litro. Un litro. ¿A cuánto equivale? Un litro equivale a mil mililitros. Mil mililitros. Esto es una equivalencia que se asume que tú ya lo sabes. No va a venir como dato. Recuerda, los datos del volumen no viene como dato. Es una unidad bien conocida y se asume que tú ya lo conoces. Entonces, por eso estoy colocando de frente. Que un litro hay mil mililitros. Si no lo conocías, memoriza esta relación. Que un litro, no, vamos a poner acá. Que un litro es equivalente a mil mililitros. Entonces, esto de acá no va a venir como dato en el examen. ¿Ya? Esto se asume que tú ya lo sabes. ¿Ya? Entonces, un litro es igual a mil mililitros. Entonces, un litro es mil mililitros. ¿Qué se cancela acá? Lo que se cancela acá es litro con litro. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Mil mililitros. Pero yo no quiero mil mililitros. Yo quiero la masa del agua. Entonces, necesito otro factor de conversión. Otro factor de conversión. Un segundo factor de conversión. En la cual, en el denominador, debo colocar lo que quiero eliminar. Que es mililitro. Y en el numerador debe aparecer lo que quiero que aparezca. En este caso, gramos. La masa. Entonces, necesito un factor de conversión que me transforme el volumen en masa, en gramos. Y justo eso es la densidad. Voy a usar la densidad como un factor de conversión. La densidad es un gramo solo en mililitro. ¿Qué significa eso? Que un gramo de agua equivale a un mililitro de agua. Entonces, acá yo diré. Un mililitro de agua no es otra cosa que un gramo de agua. ¿Y qué sucede ahora? Se cancela. Mililitro se cancela con mililitro. Ya está. Ya tenemos la masa. Gramos de agua. Esto quedó en gramos. Sería 1,8 por mil por uno. Entonces, aquello pondría el número de moles, N, sería igual a la masa. Que es 1,8 por mil gramos. Gramos. ¿De qué cosa? De agua. De agua. Todo eso dividido entre su masa molar. Y tú ya sabes cuál es la masa molar del agua. ¿Cuánto es la masa molar del agua, jóvenes? ¿Cuánto pesa el agua? ¿Una mol de agua? 18. Muy bien, Rodrigo. Carla, 18. Muy bien, Paola. Entonces, la masa molar del agua vale 18. Pero eso, ¿por qué? Ah, eso lo sacas de la fórmula, pues. El oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1. 1 por 2 es 2, más el oxígeno que es 16, la suma da 18. ¿Ya? Entonces, recuerda, ¿de dónde sacas la masa molar del compuesto? De la fórmula. En este caso, el oxígeno es 16 y el hidrógeno es 1. 1 por 2 es 2, más 16, 18. Entonces, acá sería 18 gramos por mol. Esa sería su masa molar. Listo. Solo me falta operar nada más para determinar el número de moles. Entonces, N, el número de moles, ¿a qué sería igual? Sería 1,8 multiplicado por 1.000 y eso dividido entre 18. Me da 100. Es igual a 100 moles. 100 moles de qué cosa? De agua, ¿no? 100 moles de agua. Entonces, lo que tenemos acá son 100 moles de agua. 100 moles de agua. Entonces, acá 100 moles en notación científica sería 10 al cuadrado. Bueno, ¿está formado por 10 al cuadrado moles de moléculas de agua? Sí, porque el agua es una molécula. El hidrógeno y el oxígeno se unen por enlace covalente. Eso sería verdadero. Ya, verdadero. 2. ¿Contiene 6 por 10 a 24 moléculas de agua? A 10 a la 24. Pero si tenemos 100 moles, a ver, vamos a poner por acá. Si hay 100 moles, 100 moles, 100 moles no sería otra cosa que 100 multiplicado por 6 por 10 elevado a la 23. No, sería 6 por 10 elevado a la 23 multiplicado por 100, pero 100 es 10 al cuadrado. Y si es 10 al cuadrado, es 6 por 10 a la 23 más 2 sería 25. 6 por 10 a la 25, jóvenes. O sea, 100 es 10 al cuadrado. Por 10 a la 23 sería 10 a la 25. Pero acá me han puesto 10 a la 24 moléculas de agua. No, eso es falso. Entonces, esta segunda alternativa es falsa. Presenta 1 por 10 a la 1 gramos de hidrógeno. Ah, me están pidiendo los gramos de hidrógeno ahora. Bueno, como teníamos 100 moles de agua. H O. H 2 O. H 2 O. Entonces, hay 2 átomos de hidrógeno por molécula. Sería 2 por 100. Sería 200. 200. Moles de átomos de hidrógeno. Habrían 200 moles de átomos de hidrógeno. Y se presenta 10 gramos de hidrógeno. Pero el hidrógeno pesa 1. 1 por 200 sería 200. 200 gramos. De. Hidrógeno. De los átomos de hidrógeno. Entonces, tenemos 200 gramos. Con respecto al átomo de hidrógeno. 200 gramos. Hay 200 moles de átomos de hidrógeno. Entonces, su masa sería 1 por 200. 200. Sería 200 gramos de átomos de hidrógeno. Presenta 10 gramos de hidrógeno. No. Son 200 gramos, jóvenes. 200 gramos. De la tercera también es falso. Entonces, sería verdadero, falso, falso. Te piden las incorrectas. 2 y 3. La A era la respuesta. La A era la respuesta. La A. Entonces, en el problema 2, la A. Seguimos. Siguiente diapositiva. Medición del volumen de sustancias. Volumen molar. El volumen de un mol de cualquier gas ideal a condiciones normales es de 22,4 litros. Ya. Esta es una relación importante. Una mol equivale a 22,4 litros. Condiciones normales. ¿Qué significa? Que la temperatura es 0 grados Celsius o 273 Kelvin. O la presión 760 milímeros de mercurio, que equivale a una atmósfera. ¿No? Eso sería. Eso significa condiciones normales. Acá hay un ejercicio, dos ejercicios para que practiquen, ya, para que ustedes practiquen. Composición porcentual. ¿Cuál es el porcentaje en masa del carbono e hidrógeno en el metano? Entonces, la masa molar del carbono es 12 y del hidrógeno es 1. Entonces, el peso fórmula del metano sería carbono 12, hidrógeno 1 por 4, 4. La suma me da 16. En gramos sería 12 gramos de carbono y 4 por 1, 4 gramos de hidrógeno, ¿no? La sumatoria me da 16 gramos. ¿Qué cosa representa el 16 gramos? Estos 16 gramos representan el 100%. 12 gramos es la contribución del carbono, ¿no? 12 gramos de carbono. ¿Qué porcentaje será? 75%. 4 gramos de hidrógeno. Si 16 es el 100%, 4, ¿qué será? El 25%. Y a eso le llamamos el porcentaje en masa, ¿no? Porcentaje en masa o composición centésima lo vamos a ver más adelante. Tenemos acá la pregunta número 3 de la CEPRATA. Dice, la acetona o propanona es un compuesto químico de fórmula, ¿no? Carbono, hidrógeno 3, CO, CH3. Que a 25 grados Celsius es un líquido incoloro de olor característico. El cual se evapora fácilmente, es inflamable y soluble en agua. Al respecto, determine la composición centésima del carbono en dicho compuesto. Ah, composición centésima. Entonces, lo que voy a hacer acá a nuestra propanona, ¿no? Es, voy a sacarle su fórmula. Tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3. Va a tener 3 carbonos. Entonces, acá le pongo que tiene 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3 acá y 3 acá. Tiene 6. Tiene 6 hidrógenos. 6 hidrógenos. Oxígeno. Solo hay 1. 1 oxígeno. Ahí está. Esa va a ser su fórmula. Tiene 1, 2, 3 carbonos. 3 más 3, 6 hidrógenos y un átomo de oxígeno. Entonces, hay que calcular el peso de toda la fórmula. Entonces, el peso fórmula... ¿Cuál sería su peso fórmula? El carbono es 12, pero son 3, multiplicado por 3. Más el hidrógeno, cuyo peso es 1. Son 6, multiplicado por 6. Más, ¿qué cosa? El oxígeno. 16, multiplicado por 1. Sería 16 por 1. Bien. ¿Cuánto será el peso fórmula de este compuesto? Hay que operar. 12 por 3, más 6, más 16. 58. Todo me da 58. Quiere decir que la fórmula pesa como 58. Esto me pide la composición científica del carbono, solo del carbono. Ajá. Entonces, para mí este 58, que he calculado el peso de la fórmula, va a representar, ¿qué cosa? El 100%. El 100%. Pero yo quiero la composición centesimal del carbono. Pero de carbono son 3. O sea, 12 por 3. Y 12 por 3, ¿cuánto me da? 12 por 3 sería 36. 36, que es la masa del carbono. ¿Qué porcentaje será? Y este sería el porcentaje del carbono. Y acá operamos y determinamos que el porcentaje de carbono sería igual. A ver, ¿cuánto sale el porcentaje de carbono? Sería 36 por 100 entre 58. Entre 58, ¿no? 36 por 100 entre 58. Y eso me está dando 62,068. Ahí está. 0,68 por ciento, ¿no? Entonces, ese sería el porcentaje. Viendo las alternativas, 62 sería este de acá. Aproximadamente 62,1. La respuesta sería la D. La D. Profe, que venga uno así en el examen. Bueno, si te viene uno así en el examen, lo tienes que hacer, jóvenes. Lo tienes que hacer si te viene uno así. No, profesor, ¿podría venir uno así? Claro, podría ser. Bien, seguimos con el siguiente problema. Vamos, uno más. Acá hay un ejercicio para que practiques. Fórmulas químicas. Fórmula molecular. Muestra el número exacto de cada elemento en la molécula. Dice, muestra el número exacto de cada elemento en la molécula. Fórmula empírica. Muestra los tipos de elementos y la proporción mínima entre ellos. Entonces, tenemos la fórmula molecular entre la fórmula empírica es igual a N. No nos vamos a confundir que este N no es el número de moles. Bueno, generalmente yo no le llamo N, yo le llamo la constante K, ¿ya? Yo le llamo la constante K. En lugar de N, yo le llamo la constante K. Para el ácido acético, por ejemplo. Su fórmula molecular es C2H4, oxígeno 2. Esta es la fórmula molecular. Pero su fórmula empírica es CH2, oxígeno. ¿Qué han hecho? A 2 le han sacado la mitad de 2 es 1. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 2 es 1. Esto de acá es su fórmula empírica. Y esta es su fórmula molecular. Por ejemplo, a veces no me entienden esto. Yo le digo, por ejemplo, la glucosa. La glucosa. La glucosa tiene por fórmula carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, acá yo tengo que es C6H12 y oxígeno 6. ¿Ya? Esta va a ser la fórmula molecular de la glucosa. Pero si yo quiero su fórmula empírica, su fórmula empírica sería carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Qué le hago a 6? Le saco sexta. Sería 1. Entonces, acá sería 1. De 12, sexta. Sería 2. Ya, 2. Y de oxígeno 6 le saco sexta. Sería 1. Entonces, esto es la fórmula empírica. Y esto es la fórmula molecular. Te das cuenta que la fórmula molecular no está simplificada. Es C6H12O6. Y la fórmula empírica sí lo han simplificado. En la mínima expresión, la fórmula empírica sería la mínima fórmula. La simplificada. ¿Y cuál ha sido el factor de simplificación? Ha sido el factor K. En este caso, un factor de 6. K toma el valor de 6. K sería igual a 6. Que es lo que lo he simplificado. Bien. Seguimos entonces. Determinación de la fórmula química. ¿Cuál es la fórmula molecular de un compuesto cuya masa molar es 30? Y presenta porcentaje de carbono 80 y porcentaje de hidrógeno 20. ¿Qué se hace? Se toma una muestra de 100 gramos. Entonces, paso 1. Se toma una muestra. Acá toma una muestra de 100 gramos del compuesto. Basándonos en la composición, 80% de carbono, tenemos 80 gramos de carbono y 20 gramos de hidrógeno. Se determina el número de moles. Para el carbono sería 80 entre 12. 80 entre 12 da 6,67. En el caso del hidrógeno sería 20 entre 1 da 20. Luego, ¿qué se hace? Se divide entre el menor. De los dos, el menor es 6,67. Entonces, se divide entre el menor de ellos. 6,67 es 6,67. ¿Por qué se hace esta división? Porque lo que yo quiero es una relación de números enteros. 6,67 entre 6,67 es 1. 20 entre 6,67 da 3. Entonces, la fórmula empírica es C1H3. El peso de esa fórmula empírica es 15. Cálculo su peso. Carbono 12, hidrógeno 1. 1 por 3, 3 más 12 me da 15. ¿Qué es lo que se hace ahora? Tengo el dato de la masa molar que es 30. 30 es el peso de la fórmula molecular. Y 15 es el peso de la fórmula empírica. Entonces, acá tenemos 30 entre 15 me da 2. Entonces, acá la constante K, la constante K. Va a ser igual a 2. Acá va a ser igual, ¿no? La proporcionalidad. Entonces, la fórmula molecular es, a esta fórmula empírica, multiplicarlo por la constante K. Te vale 2. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Y ya tienes la fórmula molecular. Bueno, ese es el procedimiento que se sigue para determinar la fórmula molecular. Conociendo la composición centesimal. Pasamos. Acá tenemos el problema 4. Que nos dice. Los ésteres, los ésteres presentan aromas agradables a flores y frutas. Por ello, se utilizan en la elaboración de perfumes. El butirato de etilo tiene olor a piña. Y su composición porcentual es 62,1% de carbono y 10,3% de hidrógeno y 27,6% de oxígeno. Si la masa de un molde dicho compuesto es 116 gramos, determine su fórmula empírica y molecular respectivamente. A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta para ver cómo estamos. ABCD. Hagan el cálculo. ABCD. 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 Vamos a publicar resultados. Y en la publicación resultados observamos que han marcado la B, la C y la D. ¿Cómo se hace? Primero tomas una muestra, una muestra, una muestra de 100 gramos y le aplican la composición, pues ¿no? 62,1% de carbono, o sea de los 100 gramos, 62,1% es de carbono. ¿Qué significa eso? Que lo que tú tienes acá son 62,1 gramos, ¿de qué cosa? De carbono. 10,3% sería 10,3 gramos ¿de qué cosa? De hidrógeno. Y finalmente tienes 27,6%, 27,6% que sería 27,6 gramos de oxígeno. Ahí está. Entonces el problema no me dan la muestra, tú asumes una muestra de 100 gramos. Por eso puedo asumir otra muestra, 20 gramos, 7 gramos, 17 gramos, 55 gramos, sí, la muestra que tú quieras. Por conveniencia yo tomo 100 gramos, para hacer lo más fácil los cálculos. Entonces sería 62 de carbono, 10 de hidrógeno y 27,6 gramos de oxígeno. Paso número dos, dividir entre su masa molar. Del carbono su masa molar es 12 gramos por mol, 12 gramos por mol. Para el hidrógeno, para el hidrógeno su masa molar del átomo sería 1, 1 gramos por mol. Y para el oxígeno sería 16, 16 gramos por mol. Se divide, tienes que hacer divisiones, vas a tener que dividir. Divides, divides y divides. Entonces, en esta división, ¿cuándo te vas a dar acá? Bueno, vamos a calcular. 62,1 entre 12. Eso me da 5,175. Acá yo les ayudo. 10,3 entre 1, jóvenes, eso da 10,3. Te toca a ti. 27,6 entre 16. 27,6 entre 16. Y eso me va a dar 1,725. Ya, 1,725. Y todo esto va a quedar en mol, mol, mol y mol. Pero la fórmula no tiene decimales. Entonces yo busco una relación de números enteros. Busco al menor de todos ellos. ¿Quién es el menor? El menor es 1,725. Y entre él voy a dividir a todos. Entre el menor. ¿Quién es el menor? 1,725. Entonces acá voy a colocar 1,725. La coloco 1,725. Y acá también ponemos 1,725. ¿Por qué divido? Porque esa división me va a dar una relación de números enteros. Y eso es lo que yo busco. Una relación de números enteros. ¿Ya? Entonces dividiendo. Acá les da 1, jóvenes. Yo les ayudo a cada uno. Te toca a ti. ¿Cuánto de esta división? Sería 5,175 entre 1,725. Eso me da 3. Acá dio 3. Acá también hay que dividir. 10,3 entre 1,725. Y esto me da 5,9. 5,97. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Claro. Muy bien, Andrea. Entonces, estos números yo los puedo aproximar. Entonces se puede hacer una aproximación. Acá sería 3. Acá sería 6. Y acá sería 1. Listo. Ya tengo mi fórmula empírica. Significa que de carbono tenemos 3 átomos. De hidrógeno tenemos 6 átomos. Y de oxígeno tenemos 1 átomo. Entonces su fórmula empírica. La fórmula empírica. ¿Cuál sería? Sería carbono, hidrógeno y oxígeno. De carbono hay 3. De hidrógeno hay 6. Y de oxígeno hay 1. Listo. 1. ¿Qué tenemos que hacer? Al toque, hallar su peso. El peso de la fórmula. ¿Cuánto será su peso de fórmula? Carbono 12. 12 por 3. Hay que multiplicar. 12 por 3. 12 por 3. Más. El hidrógeno es 1 por 6. Me da 6. Más. El oxígeno que es 16. Me da 58. Entonces el peso de esta fórmula es 58. ¿Ya? Entonces yo quiero hallar la constante K. La constante K. La constante K va a ser igual al peso de la fórmula molecular entre el peso de la fórmula empírica. Ese 58 lo pones en el denominador. Nos faltaría el peso de la fórmula molecular. Y justamente es dato. Dice. Si la masa de un mol de dicho compuesto. Acá está. Acá está. Me lo están diciendo. Si la masa de un mol de dicho compuesto es 116 gramos. Ya me lo dieron como dato. Eso va acá arriba. 116 gramos. Listo. Esa división me da igual a 2 por 8 es 16. 2 por 5 es 10. 16. 7. 16. 2. El factor es 2. Este 2 multiplica la fórmula empírica. Y así obtenemos la fórmula molecular. Y la fórmula molecular sería carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces 2 por 3 es 6. 2 por 6 es 12. 13. Y 2 por 1. 2. Listo. Entonces sería 3, 6, 1 y 6, 12, 2. La C es la respuesta. La C. La C sería la respuesta. No, para el problema 4 la C. 2 La C es de 1. Seguin aquí. Lasas nos tras algunas cuant Garrison. Unita las familias. El Atlántico. El Di ninjotruto. Unita sea. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Relaciones estequiométricas. Mira, recién entramos a estequiometría. En la estequiometría se establecen relaciones. Por ejemplo, acá tenemos dos moles de óxido de nitrógeno que reacciona con una mol de oxígeno para producir dos moles de dióxido de nitrógeno. Según se observa, las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas. Acá la composición de reacción va a ser fija y definida. Ejemplo, tenemos acá dos moléculas de óxido de nitrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Si a dos lo aumento a diez moléculas, lo que necesito de oxígeno son cinco moléculas para producir diez moléculas de dióxido de nitrógeno. Si considero por el número de abogadro, recuerda que estos son dos moles y dos moles es 1,2 por 10 a la 24 moléculas. Acá sería 6 por 10 a la 23 moléculas. Produciría dos moles, que sería 1,2 por 10 a la 24 moléculas. La relación de moles sería dos moles del óxido de nitrógeno reacciona con una mol de oxígeno para producir dos moles de dióxido de nitrógeno. De dos lo subo a cinco. Mira, lo estoy subiendo a cinco. De dos a cinco. Entonces, ¿qué han hecho acá? Ha aumentado la cantidad de moles. Pero la relación entre ellos dos es la mitad. Mira, si tengo del dos, del necesito la mitad, 1. Si acá tengo cinco, del necesito la mitad, 2,5. Para cinco moles de óxido de nitrógeno, necesito de oxígeno la mitad, 2,5 moles. Y lo que se produce son dos moles. En este caso son iguales. Dos moles de óxido de nitrógeno, dos moles de dióxido de nitrógeno. Si tengo cinco moles de óxido de nitrógeno, se producen cinco moles de dióxido de nitrógeno. La relación, mira, 5,5. En masa, el dióxido de nitrógeno multiplicado por 2 es 60. Acá es 14 más 16, 30. Y 30 por 2, 60. 60 gramos es lo que pesa dos moles de óxido de nitrógeno. A esto, todo eso se conoce como la masa de estequiometro. Entonces, ¿qué cosa es 60 gramos? Es la masa de estequiometro. Y resulta de multiplicar dos moles por el peso fórmula del óxido de nitrógeno. 32 gramos. Sería 16 por 2, 32. Por 1, 32. Eso produce dos moles de óxido de nitrógeno. Sería 16 por 2, 32. Y 32 más 14. 32 más 14. 46. 46. Por 2 me da 92 gramos. Y entonces, esto es la masa estequiométrica. A esto se le conoce cuál es el nombre de la masa, de la masa estequiométrica. Es la masa estequiométrica. Entonces, ¿cómo sería la masa estequiométrica? Multiplicando el peso fórmula por el coeficiente. Peso fórmula por el coeficiente. Acá el coeficiente es 1. El peso de la fórmula, nada más. Como son gases, dos moles es 22,4 por 2, 2,8 litros. Acá es una mol, 22,4 litros. Acá hay dos moles, 44,8 litros, a condiciones normales. Eso cuando se trata del volumen. Seguimos. Acá tenemos el problema 5. ¿Qué nos dice? La resistencia a la corrosión del aluminio se debe a la presencia permanente de una capa de óxido natural en su superficie. Sin embargo, se corroe en ambientes muy agresivos, como se muestra en la siguiente reacción. Aluminio más ácido sulfúrico te da el sulfato de aluminio más hidrógeno. Si se consume por completo 27 gramos de aluminio, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno. Se requiere como mínimo 147 gramos de ácido sulfúrico. Se produce 33,6 litros de gas hidrógeno en condiciones normales. Tres. Se forma un mol de sulfato de aluminio. ¿Cuál será la razón? Entonces. Paso número uno. Ver que la ecuación esté balanceada. Un átomo de aluminio, dos átomos de aluminio. Acá hay que multiplicar por dos. Un azufre. Acá hay tres azufres. Acá hay que multiplicar por tres. Tres azufres. Tres azufres. Tres por dos, seis. Seis hidrógenos. Acá va por tres. Tres por dos, seis. El oxígeno al último. Cuatro por tres, doce. Cuatro por tres, doce. La ecuación quedó balanceada. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos dos moles de aluminio. Acá serían dos moles. Dos moles de aluminio reaccionan con tres moles de ácido sulfúrico. ¿Para producir qué cosa? Una mol de sulfato de aluminio. Y para producir tres moles de hidrógeno. ¿Ya? Dice acá, se requiere como mínimo 147 gramos de ácido sulfúrico. ¿Cuánto necesitamos de ácido? Esta es nuestra X. No sabemos. En gramos, dice, ¿no? Entonces, necesito una relación en masa, de masas molares. Entonces, dato. Tenemos 27 gramos de aluminio. Entonces, acá sería el dato que tenemos 27 gramos de aluminio. Entonces, la masa estequiométrica sería dos moles de aluminio. ¿Pero cuánto pesa el aluminio? A ver, debe ser dato por acá. El aluminio acá está 27. El aluminio es 27. Pero como son dos, sería 27 por dos. Entonces, acá su masa estequiométrica sería dos por 27. Y esto ya estaría en gramos. Para el ácido sulfúrico, ¿cuánto pesa el ácido sulfúrico? Dato, 98. Como son tres moles, sería tres por 98. Tres por 98. De acá determinamos el valor de X. ¿Cuánto sale el valor de X? Lo decimos X. Sería igual. 27 por 3 por 98. Entre 2 por 27. Eso me da 147. X es igual a 147 gramos del ácido. Entonces, para calcular la masa de ácido que se requiere son 147 gramos. ¿Verdad? Entonces, la primera alternativa, ¿cómo sería? Verdadera. Verdadera para la primera. Verdadera la primera. 2. Se produce 33,6 litros de gas hidrógeno a condiciones normales. Ajá. La producción de hidrógeno, ¿cuánto es? ¿No? La producción de hidrógeno. ¿Cuánto es? Entonces, si tenemos 27 gramos de aluminio, ¿cuánto vamos a producir de hidrógeno? La relación es, por cada dos moles de aluminio se producen tres moles de hidrógeno. Entonces, lo que tenemos en moles, ¿cuántas moles serían 27 gramos? Acá dice que la masa molar del aluminio es 27. ¿Qué significa eso? Que una mol de aluminio es directamente proporcional a 27 gramos de aluminio. ¿Qué significa eso? Que una mol de aluminio, ¿qué masa tenemos? 27 gramos de aluminio. Pero ese es nuestro dato. Según datos del problema, tenemos 27 gramos de aluminio. Si tenemos 27 gramos de aluminio, ¿qué cosas son 27 gramos de aluminio? Una mol. Esto no es otra cosa que una mol. Una mol. Entonces, tenemos una mol de aluminio. Ese es nuestro dato. Entonces, acá le ponemos, lo que tenemos es una mol de aluminio. Una mol de aluminio, según datos del problema. Entonces, ¿cuántas moles tendremos de hidrógeno? X moles de hidrógeno. Entonces, de acá podemos sacar una relación. Según la estequiometría, nos dicen, porque por cada dos moles de aluminio se producen tres moles de hidrógeno. Si tenemos de dato una mol de aluminio, entonces, ¿cuántas moles se producen de hidrógeno? De acá determinamos el valor de X. X sería igual. ¿Cuánto sale el valor de X? Sería 1 por 3. 1 por 3 entre 2. ¿No? Entre 2. Sería 1 por 3 entre 2. Y eso me da 1,5. 1,5 moles. ¿De qué cosa? De hidrógeno. 1,5 moles de hidrógeno. Pero me están pidiendo el volumen. No las moles. Entonces, hayo mi factor de conversión. Y acá debes recordar de la teoría, lo mencioné, que una mol de cualquier gas a condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? Una mol de cualquier gas a condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede escribir a cuánto equivale una mol de cualquier gas, cualquier gas a, cualquier gas a condiciones normales? En volumen, no en presión. ¿Un litro? No, no es un litro. ¿22,4 litros? Muy bien, Carla. Muy bien, Lisbeth. No, Carla, ¿no? Muy bien, Carla. 22,4 litros. Entonces, condiciones normales significa presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio y temperatura 273 Kelvin. Eso significa condiciones normales, pero la equivalencia en volumen, en litros, ¿a cuánto equivale una mol de cualquier gas? Y eso es 22,4 litros. Entonces, acá era 22,4 litros. O sea, eso tenías que recordar. Que una mol, ¿a cuánto equivale? A 22,4 litros. Ahora sí, ¿se entendió? Condiciones normales significa presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados Celsius. Eso es condiciones normales. Pero, ¿qué se cumple a condiciones normales? Se cumple que una mol de cualquier gas equivale a 22,4 litros. Ahora sí, ¿se entendió? Eso se asume que ustedes ya lo saben. Eso están asumiendo que ustedes lo saben. Por eso no lo han puesto como dato. Entonces, ¿qué se cancela acá? Lo que se cancela acá es mol con mol. Y te va a quedar, pues, el volumen. Entonces, X, que es lo que me pedí el problema, sería 1,5. 1,5 por 22,4. Y eso me da 33,6. 33,6 litros. ¿Ya? 33,6 litros. Y acá han puesto 33,6 litros de gas hidrógeno a condiciones normales. Eso sería verdadero. Ya, verdadero. La tercera. Se forma un mol de sulfato de aluminio. Ahora me piden, ¿cuánto se forma de sulfato de aluminio? ¿No? En moles, ¿no? En moles. Bueno. Se forma un mol de sulfato de aluminio. Acá está el sulfato de aluminio. ¿Ya? Pero el dato es que nosotros tenemos 27 gramos de aluminio, que es una mol. O sea, 27 gramos de aluminio, que es nuestro dato. Este es el dato. Es una mol. Tenemos una mol de aluminio. Entonces, ¿cuánto se va a formar X moles de la sal sulfato de aluminio? ¿Cuál es la relación ahora? La relación es la siguiente. Una mol de sulfato de aluminio es proporcional a dos moles, ¿no? En forma estequiométrica. Esta es la relación estequiométrica. Pero del dato tenemos que tenemos una mol de aluminio, que es nuestro dato. Entonces, ¿cuántas moles se producirán? Eso es. Entonces, ahí establezco mi relación. Pero razonando. Vamos a razonar. Si de él tenemos dos moles de aluminio, lo que se produce de la sal es la mitad. De dos. De la sal es la mitad. Una mol. ¿No? La relación es de dos a uno. Si de él tengo una mol, ¿cuánto se va a producir del sulfato de aluminio? La mitad, pues, ¿no? X sería igual a la mitad. O sea, 0,5 moles. 0,5 moles. La mitad. Y acá dice, ¿se forma un mol de sulfato de aluminio? Falso. No se forma... Una mol. Se forma 0,5 nada más. Falso la tercera. La respuesta sería verdadero, verdadero, falso. La clave, la A. La clave, la A. La A sería la respuesta. La A sería la respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Seguimos. Acá tenemos un ejercicio para que practiquen. Reactivo limitante. Es el reactivo que se consume totalmente en una reacción y limita la cantidad de producto formado. Ese es el reactivo limitante. Bueno, acá hay un ejercicio para que ustedes practiquen. Acá vamos a aplicar el reactivo limitante en este problema. Dice. La urea es una sustancia que se elimina en nuestro organismo mediante la orina y el sudor. Si para obtener, la se combina 340 gramos de amoníaco y 500 gramos de dióxido de carbono, según la siguiente reacción. El reactivo en exceso y el limitante es. Me piden determinar reactivo limitante en exceso. Lo primero que determinamos son los coeficientes estequiométricos. Acá tenemos un átomo de nitrógeno y acá hay 2. Entonces acá necesitamos multiplicar por 2. Acá tenemos un átomo de carbono y acá hay un átomo de carbono. Bueno, acá sería por 1. Acá tenemos 6 átomos de hidrógeno. Acá tenemos 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces acá el coeficiente debe ser 1. 2 átomos de oxígeno. Acá hay 1 y acá hay 1. Ahí están los 2. Entonces la ecuación quedó balanceada. Entonces no te olvides de balancear. Siempre es bueno verificar que esté balanceado. Datos. 340 gramos de amoníaco. Entonces acá tenemos nuestro primer dato. 340 gramos de amoníaco. Y el segundo dato es 500 gramos de dióxido de carbono. Tenemos de él 500 gramos. ¿Qué tenemos que hacer? Como tenemos estos 2 datos, lo que voy a hacer es dividir entre la masa estequiométrica, cada uno de ellos. Entonces, a él lo divido entre la masa estequiométrica y a él lo divido entre su masa estequiométrica. O sea, ¿qué estoy haciendo? Dividiendo. ¿Entre quién? Entre la masa estequiométrica. Para el amoníaco, acá está, su masa molar es 17. Sería 17 por 2. 17 por 2. O sea, 2 por 17. Y esa es la masa estequiométrica. Para el dióxido de carbono, 44. 1 por 44. 1 por 44. Al hacer esta división, voy a obtener acá los resultados. ¿Cuánto es 340 entre 2 por 17? 2 por 17. 10. Esto me da 10. Esta división he dividido, me da 10. En el segundo caso tenemos 500, que es el dato, entre 44. Eso me da 11,36. 11,26. 11,35. Ahora, comparo. Como él es mayor, entonces el mayor cociente es el reactivo en exceso. El reactivo en exceso. Y el menor cociente sería mi reactivo limitario. El menor cociente es el reactivo limitante. Esto es una forma de calcularlo, ¿no? Dividiendo entre la masa estequiométrica. Entonces, el reactivo limitante es el amoníaco. Dice, el reactivo en exceso, el CO2. Bueno, sí. Y el limitante del amoníaco. Bueno, sí. La primera alternativa sería verdadera. ¿No? En el problema 6, la primera sería B verdadera. La segunda. Quedan sin reaccionar. O sea, lo que no reacciona. Pues, obviamente, lo que no reacciona está en el exceso. Entonces, quiere decir que de estos 500 gramos, no están reaccionando los 500 gramos. No están reaccionando los 500 gramos. Entonces, ¿cuánto reacciona? No lo sé. Entonces, a esto de acá, lo voy a llamar A más B. A más B. A más B. A más B debe ser igual a 500. ¿Qué significa eso? A representa lo que sí reacciona. Y B representa lo que no reacciona. Entonces, lo que reacciona más lo que no reacciona suma 500 en el reactivo en exceso. Entonces, haciendo mi cálculo sería. 340, que es el reactivo limitante, va a reaccionar todo. Va a ser 340 entre 2 por 17. Entonces, acabo de poner. 340 entre 2 por 17. Esto debe ser igual. Debe ser igual a lo que sí reacciona A entre su masa estequiométrica, que es 44. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una proporción. 3. 340 entre 2 por 17 debe ser proporcional a A sobre 44. De acá determinamos el valor de A. O sea, lo que sí reacciona. Lo que sí reacciona sería. 340 por 44 entre 2 por 17. Y eso me da 440. A ver, 340 por 44 entre 2 por 17. 440, ¿sabes? 440 gramos. Entonces, esto es lo que sí reacciona. Esto es lo que sí reacciona. Pero a mí me está preguntando lo que queda sin reaccionar. O sea, lo que no reacciona. O sea, B. B sería igual a restar 500 menos 440. Y eso sería igual, ¿cuánto me da esto? Sería menos 500, ¿no? 60. Esto sería 60 gramos. Lo que no reacciona son 60 gramos. Esto es lo que no reacciona. No reacciona. O sea, lo que no reacciona son 60 gramos. Y acá dice, ¿quedan sin reaccionar 60 gramos del reactivo en exceso? Bueno, sí, verdadero. Quedan sin reaccionar 60 gramos. Se produce 800 gramos de urea. Ahora me están pidiendo por la urea. Acá está la urea. Le voy a llamar de doble. ¿Cuánto de urea se produce? Sabiendo que su masa estequiométrica es 1 por lo que pesa la urea. Pero la urea, según dato del problema, pesa 60. Entonces acá sería 60. Peso sobre 60. Entonces mi relación sería 340 entre 2 por 17, ¿no? Debe ser igual, debe ser igual a lo que me pide el problema, w, entre 60. Y de acá determinamos el valor de w. w, ¿a qué sería igual? Bueno, sería 340 por 60 entre 2 por 17. Eso me da 600. 600 gramos. 600 gramos. Lo que se está produciendo son 600 gramos. 600 gramos de urea. Y dice acá, ¿se produce 800? No, no se produce 800, se produce 600. Falso. Verdadero, verdadero, falso. La D es la respuesta. La D sería la respuesta. La D es la respuesta. Sí, esa sería la respuesta. Seguimos. Pureza de reactivo. La pureza significa que el reactivo tiene un porcentaje de pureza. Puede ser del 90% o 95%. Pureza de reactivo. Acá tenemos un ejemplo para practicar. Tenemos acá el problema 7. Dice, la blenda es un mineral a partir del cual se extrae zinc para producir latón. Una de las etapas es la reacción con el oxígeno como se muestra. Acá tenemos la reacción. Siempre verificando que esté balanceado. Un zinc, un zinc. Un azufre, un azufre. Dos oxígenos. Acá hay 2 más 1, 3. Hay 3 oxígenos, jóvenes. Entonces acá sería 3 medios. 3 medios, multiplico por 2. Acá sería 2. Acá sería 3. Acá sería 2. Y acá sería 2. Vamos a ver ahora. 2 zinc, 2 zinc. 2 azufres, 2 azufres. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 2, 4 más 2, 6. La ecuación está balanceada. Y se determina la masa en gramos de óxido de zinc. El peso de óxido de zinc. Me piden determinar, no lo sabemos. Que se puede producir si un kilogramo de una muestra que contiene 48,5% en masa de sulfuro de zinc. Mira, un kilogramo no es otra cosa que mil gramos. ¿Ya? ¿Qué cosa es un kilogramo? Mil gramos. Y dice que contiene 48,5% en masa de sulfuro de zinc. Le saco este porcentaje a mil. Sería 485 gramos. Entonces lo que tengo de él son 485 gramos de sulfuro de zinc. Entonces de sulfuro de zinc tenemos 485 gramos. Se combinan con suficiente cantidad de oxígeno. Bueno, el oxígeno está en suficiente cantidad, dice. Dice la pregunta. ¿Determinar la masa en gramos de óxido de zinc que se produce? Bueno, solo hay que dividir, establecer una relación con las masas estequiométricas. Masa estequiométrica, masa estequiométrica. ¿Cuál es la masa estequiométrica? Bueno, para el caso del sulfuro de zinc, el sulfuro de zinc es 97. Por el coeficiente que es 2, sería 2 por 97. Ya sería 2 por 97. Esa es la masa estequiométrica. Para el óxido de zinc, 81. Sería 2 por 81 acá. 2 por 81. Ya está. Y calculamos, ¿cuánto sale el peso? El peso sería igual, ¿no? Hay que operar, pues, ¿no? 485 por 2 por 81. Todo eso entre 2 por 97. 2 por 97. Todo eso me sale 405. 405 gramos. Entonces la respuesta debería ser 405 gramos. En el problema 7, en el problema 7, 405 gramos sería la A la respuesta, ¿no? La respuesta es la A. La A sería la respuesta. Esa es la clave. Joder, me queda un minuto. Me queda un minuto. Porcentaje de rendimiento. ¿Cómo se calcula el rendimiento? Es lo real sobre lo teórico. Lo real es lo que viene en el dato. Generalmente lo real viene como dato. Y lo teórico lo tienes que calcular estequiométricamente. Hay un ejemplo para que practiques. Y acá tenemos el problema 8. ¿Qué me dan de dato? Veamos. Dice. Primero hay que balancear. Un calcio, un calcio. Dos vanadios. Acá hay un vanadio. Multiplicamos por 2 aquí. Acá hay 5 oxígenos. Acá hay 2. Hay que multiplicar acá por 5. 5 oxígenos, 5 oxígenos. Dos vanadios, dos vanadios. 5 calcios. Acá por 5. 5 calcios. La ecuación está balanceada. Dice. Si en un proceso industrial se combina 364 gramos de pentóxido de vanadio. Tenemos de él 364. 364 gramos. Con 50 gramos de calcio. Y de calcio tenemos 50 gramos. 50 gramos. Y se obtuvo 15,3. Ah, este es el dato real. Este es el real, jóvenes. El dato real. Determina el porcentaje de rendimiento de la reacción. ¿Qué tenemos acá? Vanadio, dice, ¿no? De vanadio. Entonces, lo que hay que determinar acá, de doble, es cuánto vanadio teórico tenemos. Aquí hay que calcular el teórico. El teórico. Creo que tú ya lo puedes hacer ya. ¿Sí? Ya te he enseñado. Ya te indiqué que este es el teórico. Lo calculas. Lo divides. Real entre teórico por 100. Y esa es la respuesta. En el problema 8 te tiene que estar saliendo la respuesta. La A. Ya, la clave te va a salir la A. La A te va a salir. Ya, la A salió. En el problema 9, problema 9, es un problema, primero tienes que hacer el balance. No te olvides nunca de balancear. Hay un aluminio, un aluminio, tres cloros, un cloro, dos hidrógenos, un hidrógeno. Por 6 acá. Por 6. Entonces, acá sería por 2. Y acá sería por 3. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 2 aluminios. Aquí por 2. 2 aluminios. ¿Qué te pide el problema? Dice, si reacciona 540 gramos de aluminio, de él tienes 540 gramos de aluminio. Un exceso de ácido, determina la masa en gramos de cloruro y de aluminio. O sea, te está pidiendo el B doble. Si el rendimiento de la reacción es el 80%. Ajá. Lo que vas a hacer es hallar B doble. Este B doble que calculas representa el 100 por por ciento. Y te pide el 80%. Entonces, el 80% cuánto sería. Calculas el 80% y eso sería tu respuesta. Eso sería tu X. Y con eso el problema está resuelto. ¿Ya? La respuesta en la 9 te tiene que salir la C. La C. La C te va a salir. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase. ¿Ya? Hasta la siguiente clase. De los propuestos, 1A, 2D, 3B, 4B, 5A. Les pongo la encuesta para que me evalúen. Les pongo la encuesta para que me evalúen. Les pongo la encuesta para que me evalúen.